hola buenos días bienvenidos a mi canal los exastres Anais hoy os traigo el vídeo de la compra del sábado y domingo al fin bueno compra normal, si compra normal nada más que fui al Carrefour y al Gaddish por culpade de Cardno primero, espero que estéis todos y todas, que yo estoy con un cabrón morroco tubo, con un decathlon bueno, como decirlo, ayer vi una oferta, bueno por la noche, por la madrugada, antes de dormir vi una oferta de unas sandalias estas de trekking, de senderismo, de montaña a 5.99 y vi que lo había aquí en Santiago, en el centro de Santiago, entonces dije yo, bueno pues las voy a coger a 5.99 las sandalias las cogí y no había problema, ponía que había últimas unidades y yo estaba cogiendo y ponía que en Santiago sí había dije yo voy a aprovechar eso que eso abre a las 10 o sea que una hora en click a collect más o menos a la hora me mandaron un email diciendo que habían anulado el pedido porque habían pasado 15 días y yo no había ido a recogerlas entonces hice lo de en el chat hablé con ellos o por lo menos lo intenté me tardan un huevo en contestar están ahí medio año con lo mismo sin contestar pero bueno les di el número de pedido y tal me dice espera un momento espero, 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 espero nada entonces mire el número de teléfono y llame por teléfono y me me cogieron el número de teléfono y dijeron miraron el pedido y tal dijeron vamos a llamar a la tienda para ver si es que no hay stock después te llamamos no llamaron más no llamaron los de la llamada no llamaron después me contestan en el chat me dicen que no hay stock que en la tienda me habían intentado llamar, contactar conmigo eh que ya me diréis cuando y como no sé si por señales de humo no lo sé y que no había stock bueno, vale no hay stock ahora miro las demás y tampoco hay stock o sea que lo lo actualizaron y estoy buscando en todos lados y madre mía que no hay o sea es que dije yo mira un regalo adelantado de navidad porque había pensado que y había pensado en comprarlas pero claro como pensado que estábamos en invierno que no había y las vi en la página web del catnown y las pagué y tal y se lo comenté a mi madre ya estaba ilusionada ya estaba ilusionada y ahora tengo a mi madre con un cabrón morro cotudo pensando en su lógica y peleando en su lógica pero bueno la pelea me la llevo yo básicamente unos fallan se burlan directamente se burla de la gente por lo visto con atención al cliente y bueno y mi madre pues piensa en su lógica no sale de ahí no sale de ahí no sale de ahí de verdad y para que hablo la cosa que para que hablo eh compre compre demasiado pan porque para mañana para ir a sanidad para mi hermano para la bocadilla y todas estas cosas compre 4 barras en el gadis que nada mas fui al gadis y a carrefour a noventa y cinco céntimos dos barras cada paquetito eh eh para las otras pan de molde después o para mañana no se estoy pensando a un euro veinticinco en el gadis sin corteza compre dos paquetes de queso tierno de 150 gramos cada uno a un euro veintitrés cada vez compre también salami el salami un euro con cero uno para mi gadis espero que me haya entrado la etiqueta bueno pues empanadas de atún dos empanadas de atún a 350 cada uno 3,49 están super buenas la haré con un poquito de lechuga y un poquito de tomate salia y bueno la haré y ya esta hecha para la receta de mañana he pensado hacer pollo al chilindron a ver si apetece en casa no se yo espero que si compre cuatro traseros de pollo un kilo seiscientos a dos sesenta y cinco seguía la oferta cuatro veintisiete me dieron la bolsa así a ver en el gadis en el gadis también compre papel de cocina compacta un euro veintisiete esto no ha subido así que aún no otra vez no ha subido otra vez que ya había subido y bueno en el gadis también compre lavavajillas por tener porque aún tengo a 1,50 y mejor es mejor que el del carrefour el de IFA el ultra bueno y ahora Carrefour compre un litro de leche semidesnatada a veinticuatro céntimos compre otros cuatro tomate esos son tomate bola unos sesenta y nueve quinientos veinticinco gramos ochenta y nueve céntimos compre jamón este la paleta de sandwich a dos quince son cuatrocientos cincuenta gramos es el grande compre más hojas de laurel porque yo había comprado pero han desaparecido no sé dónde están así que las sacaré después y las pondré en un tarrito el laurel a sesenta y ocho céntimos creo o a sesenta y tres no sé mi abuela quería una crema dental yo le dije que había no me dijo que no que quería otra tengo los pelos hoy que quería otra pero que quería el envase pequeño que quería un envase pequeño y yo vale entonces le compre esta pequeñita de cincuenta mililitros colgate de protección anti cavies a un euro dieciséis en el carnet fruto todo es el carnet fruto ahora y yo vale yo no sé por qué quería uno pequeño compre para completar más manzanas dos manzanas a uno setenta y nueve si sesenta y siete céntimos dos manzanas que más compre dos pimientos verdes italianos a dos con cero nueve o sea me costaron setenta y cinco céntimos un pimiento rojo a dos cincuenta y cinco el kilo que ha subido un poco a cincuenta y nueve céntimos y las cebollas que estaban duros sesenta y nueve el kilo sesenta y ocho céntimos dos cebollas compre así lo metí todo en el mismo porque era un poco desaprovechar las bolsas compre un rulito de mortadela ha subido de dos ochenta y nueve otra vez a dos noventa y cinco a dos noventa y cinco ha vuelto a subir se pasa de tres euros y a mirar otra cosa un rollo compre papel higiénico ecoplanet a tres treinta y nueve a tres treinta y nueve siguen la subida y por no por penúltimo compre vaselina lo que pasa es que no había vaselina neutra el azul así que tuve que comprarla de frambuesa a un euro sesenta no había y y no tenía avisos de volver si no tenía que comprar la gal o lo que sea si se acaba este no llega más y bueno y lo último compre al cincuenta por ciento dos codillos en salmuera que nunca he hecho codillo así que voy a intentarlo a ver que tal quedan están en salmuera está tiernos del pozo según esto estaba a cinco cuarenta y nueve el kilo este costaban pesaban 972 y este 921 entonces 534 me costaron los dos más o menos dos por uno no esta si es una buena oferta tenía que aprovecharla porque tenía pensado hacer una tortilla porque tengo patatas y tal pero mira codillo no lo he probado así nunca así que vamos a hacerlo aquí aquí dice que la receta dos vientos de ajo por codillo un codillo por persona me parece mucho un codillo por persona yo lo compre para dos más o menos dos vientos de ajo por codillo aceite vino blanco sal y pimienta manchacar los ajos en el mortero añadir pimienta y un chorrito de aceite untar los codillos con esta mezcla y dejar reposar dos horas hornear a 180 grados durante dos horas dependiendo del tamaño de los codillos a la media hora de cocción añadir por encima un vaso de vino blanco una vez asados con subir la temperatura del horno 200 grados para que quede dorado servir con patatas o puré de patatas patatas fritas o puré de patatas y meter por encima el jugo de tres resultante de la cocción así pues yo lo puse yo creo que es fácil para cuatro están bien bueno si no algunos huevos fritos y ya está o algo y ya bueno esta es la compra de lo de lo de decathlon la verdad es que yo no había comprado nunca así online para para recoger ni nada la verdad es que me he llevado un un palo una vez que estoy acostumbrada a amazon y estas cosas pues es es un palo gordo porque no esperaba que fuesen así además tan descuidados con el con el cliente fui allí mismo a la tienda a mirar a ver si había y no había nada de de senderismo si había obviamente porque en de caslón hay pero las sandalias no las había porque estamos en invierno casi invierno y después miren carrefour no había así gran cosa no había zapatos muchos y fui a decimas en decimas no tenían absolutamente nada de senderismo y fue había algunos zapatos unos tenis bonitos bastante bonitos algunos baratos de oferta pero que paro a mi madre es así se derrota así piensa que tiene mala suerte que no o sea y el problema es es la paciencia que a veces se me agota pero voy a mirar ahora por internet a ver si consigo me devolvían el dinero eso sí inmediatamente eso sí por lo menos no se lo quedaron ni tuve que esperar dos o tres días ni nada no fue en el momento pero sabes había hecho ilusiones porque ella para caminar dice que le tiene que tener los zapatos bien que le recojan bien yo le había comprado unas zapatillas hace poco pero como se le aflojaron y ya ahora se siente inestable al caminar entonces dije vi y yo tenía pensado comprárselas para verano las sandalias pero como vio esa oferta tan maravillosa que había y y bueno unas unas hace ilusiones las dos nos hicimos ilusiones lo compramos lo pedimos todo para ir a recoger y por la mañana la mañana justo al hacer la compra pero bueno mmm pero de calor fatal la atención al cliente no en el cara a cara en tienda sino online o en el chat o por teléfono es terrible muy amables ni amables pero al final no te solucionan nada o no te contestan o dicen ah ya te llamamos y no vuelven a llamar jamás yo la verdad si vais a comprar a Decathlon es mejor hacerlo en tienda yo a Decathlon grande no puedo ir porque a ver las que está en el polígono de Costa Bella está lejos el autobús es una caca creo que pasa cada hora y no sé un sábado por la tarde si pasará cada hora o no pasará directamente así que un rollo bueno mañana tenemos la receta el pollo a chilindrón no sé el directo si yo creo que para la semana o así hacerlo porque uno esta semana no sé tampoco quiero atosigar ni nada así que si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros dadle a la campanita y os deseo todo lo mejor la mayor felicidad y toda la mejor salud de este universo así que hasta mañana con la receta un besazo un besazo nos un besazo